En tu pecho veo la luz que me hace feliz Peregrina, dame el secreto para vivir ¿Hasta cuándo crees que podrás esconder Esa magia que un día te dio él? Y si el campo muere, haces llover Si el manzano duerme Lo haces crecer Palomita, entre tus alas puedo sentir El milagro de renacer y sonreír Con una caricia todo puedes cambiar Ángel de la mirada es que va Y aunque llueva o tuene, sacas el sol Y si el león es canto, lo haces león